Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. No olvidéis que ni soy Yoda ni uno de sus editores, así que mi opinión no es más que eso, lo que yo creo desde el punto de vista de un espectador más, que de hecho ni siquiera se considera un experto en la materia. Es más, estoy seguro de que la mayoría de vosotros sabéis más que yo o hayáis sido capaces de sacar teorías o respuestas más elaboradas. Así que os invito a que dejéis en la descripción vuestra opinión acerca de mis respuestas. Antes de empezar, os voy a pedir que las preguntas de este vídeo las dejéis en el Discord del canal. Tenéis el link en la descripción y en el primer comentario fijado, así hago promoción al canal de Discord donde estamos muy activos. Dicho esto, empecemos. Andy Blocks inicia el vídeo con la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con Katakuri? Recordemos que al entrar, Big Momawano se le ve junto a sus hijos más poderosos. Y Katakuri, siendo el más importante de ellos, no se le ve a bordo. En el caso de Katakuri puede ser un parecido al de Snack, que también fue un comandante dulce de Big Momawano. Pero que tras ser derrotado a manos de Urouge, miembro de la peor generación, fue revocado de su puesto y pasó a ser un hijo más. Pasando a un segundo plano y convirtiéndose en un personaje sin mucha trascendencia desde entonces. Aún así, no creo que Oda realmente plantea un futuro vacío para el segundo hijo de la familia Charlotte. Pues mi predicción es que acabará siendo el heredero de los piratas Big Mom. En caso de que la Yonko acabe falleciendo, encarcelada en Impel Down o en una situación similar en el arco de Elba, tal y como creo que va a ocurrir. No descartaría tampoco que tras esto los nuevos piratas de Big Mom se alíen junto a Luffy de cara a la guerra final contra el gobierno mundial. Aunque quizá esto sea algo más rebuscado. Pero no creo que la relación de altísimo nivel de respeto que se han demostrado Katakuri y Luffy vaya a quedar como un hecho puntual en el pasado. De hecho, independientemente de si el comandante Dulce acaba heredando la capitanía de su tripulación o no, creo que su destino acabará siendo el mismo. Acompañar a Luffy en esa lucha contra el gobierno. Sabacerro pregunta. ¿Cuáles crees que van a ser las parejas amorosas que se den al final de One Piece? Saludos Nakama. Un saludo también para ti Nakama y gracias por tu pregunta. Todos hemos pensado alguna vez cuáles serían los posibles romances entre los protagonistas de la obra. No obstante, Oda no parece estar especialmente interesado en esto. De hecho, el mangaka ha afirmado públicamente en varias ocasiones que no tiene ninguna intención de generar estas relaciones. Con lo que solo nos queda conjetuar con los posibles guiños que Oda nos ha ido lanzando a lo largo del tiempo. La principal pareja que me gustaría ver a la obra sería Luffy y Boahango. Tras conocer a nuestro capitán, la ex Shishibukai incluso llegó a cambiar su personalidad. Pasando de ser una agresiva princesa a una chica que no temía en mostrar su efusividad cada vez que veía al Munguara. Además, ¿no os parece poético que la emperatriz pirata sea la pareja del rey de los piratas? A mí me parece que están predestinados. Por otra parte, estas son para mí las siguientes parejas ideales. Sanji y Nami, Usopp y Kaya, Zoro y Robin y Shanks y Makino. Aunque tampoco me disgustaría ver a Zoro con Tashigi, quien se parece mucho a Kuna. RC García lanza la siguiente pregunta. ¿Crees que si los Mugiwaras aceptaban la oferta de Ace de unirse a los piratas de Barba Blanca en Arabasta, Luffy hubiese alcanzado un puesto de comandante? Saludos. Un saludo para ti también Nakama y gracias por tu pregunta. Estoy seguro de que sí, Luffy hubiese sido capaz de alcanzar el puesto de comandante de Barba Blanca. Aunque recordemos que los piratas de Hirohige tenían un total de 16 comandantes. Así que no sé si con tu pregunta te refieres a convertirse al menos en el 17º lugar o entrar en el top 3. En cualquier caso, mi respuesta es sí. Substituyendo de hecho a su hermano Ace y ocupando el puesto como comandante de la 2ª División, que una vez tuvo también Kouzuki Oden. Le dejaría como segundo comandante, ya que me parecería demasiado improbable que Luffy pudiese revocar de su puesto a un veterano Marco Fenix, quien tenía un vínculo muy fuerte con Barba Blanca y era su más leal y poderoso aliado. Felipe Miranda lanza la siguiente pregunta. Hola, ¿por qué crees que el almirante Ryo Kyuyu aún no se ha mostrado? ¿Oda está planteando algo especial o es solo para darle más suspenso a todo? Muy buenas Felipe, la verdad no tengo una respuesta clara a tu pregunta, pues he sido incapaz de encontrar argumentos lo suficientemente contundentes como para estar seguro de una respuesta en concreto. Así que me lanzaré a la piscina y expondré una teoría un tanto descabellada. Bajo mi punto de vista, creo que el siguiente arco tras finalizar la saga de Wano será la de Elba, y no veo un papel claro para el almirante en ese lugar. Posteriormente, tras este arco, puede que los muiwaras vayan a la isla Sphinx, espero haberlo pronunciado bien, donde según Marco debe aparecer el ex Shishibukai Weville, quien se autoproclama el hijo de Barba Blanca, y quien ha aparecido en esa trama sin un motivo claro, al menos aparentemente, y podría desempeñar un papel como uno de los antagonistas de la obra, aunque me parecería un tanto forzado. Pues no creo que a estas alturas de la obra, Weville pueda suponer un peligro lo suficientemente elevado como para tener un arco dedicado a su pelea. Así que no creéis que sería un buen momento para añadir al nuevo almirante de combate, así como sucedió con Fujitora entre Rosa, quien no fue el protagonista del enfrentamiento principal, pero tuvo sus pequeños momentos de gloria que nos permitieron observar sus habilidades. De no ser en este momento, creo que el próximo encuentro potencial, debería ser en la guerra final contra la marina, donde debería estar con total seguridad. De no haber sido derrotado anteriormente, claro. Nether Online dice, ¿Kaido es el más fuerte del mundo en la actualidad? Sí, Kaido es la criatura más fuerte del mundo en la actualidad. El Yonko posee una fuerza física difícilmente comparable con cualquier otra criatura, además de una resistencia admirable. Aparentemente es incapaz de morir, claramente no le considero alguien inmortal, pero es cuanto menos curioso que haya sido capturado y torturado en 18 ocasiones, y en ninguna de estas han logrado ejecutarle, pese a tener intenciones de hacerlo. De hecho, ni siquiera él mismo es capaz de quitarse la vida. Es el usuario de la fruta Uouo modelo Sirio, una zoa mítica modelo dragón azul, la cual le dota de la capacidad de transformarse total o parcialmente en un dragón oriental. Además de todas las habilidades que nos está mostrando durante la guerra, guerra en la que ha sido capaz de vencer, prácticamente sin pastañear a los nueve vainas rojas, además está luchando contra cinco miembros de la peor generación al mismo tiempo. Y parece ser que su plan consiste en derrotarles mediante una lucha de desgaste, tanto física como emocional. Es por estas demostraciones y por otras muchas más, además de la premisa de que nos presentó tras la afirmación de que en un uno contra uno se debe apostar siempre por Kaido. Pues ya sea en tierra, mar o aire, entre todos los seres vivos, este pirata es conocido como la criatura más poderosa. La siguiente y última pregunta es de Alan Misael Hernández Fernández, y dice así, ¿Crees que Luffy llegará a tener un arma? Y antes que lo descartes, recuerda que Luffy está basado en Sun Wukong, y Sun Wukong no le gustaba pelear con armas, hasta que va al templo de un dragón y consigue su bácula. En este caso, Kaido sería el dragón. ¿Tú qué opinas? ¿Quieres que te pase mi teoría completa? Espero salir en el vídeo, pues lo has conseguido Nakama. Es cierto que Luffy está inspirado en Wukong, ser originario de las historias populares chinas de la dinastía Tang, que posee una fuerza increíble y la capacidad para levantar su báculo. El Rujiban, entiendo tu paralelismo entre el templo del dragón y Kaido, pero no creo que Luffy vaya a adoptar un nuevo estilo de pelea, basado en un arma. De hecho, incluso me parece muy complicado pensar en que vaya a crear tan solo una cantidad limitada de movimientos adaptada a cualquier arma. Pese a todo esto, estaría encantado de que me pasases tu teoría al completo, pues os recuerdo que tengo una cuenta de correo creada específicamente para ello. Me encantaría crear una sección dedicada a leer, comentar y analizar vuestras teorías. Os dejaré el correo en la descripción y espero tu teoría sobre este tema. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, Nakamas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya entretenido este preguntas y respuestas. Os animo a dejar las preguntas en el Discord del canal para el siguiente capítulo de esta sección. No olvidéis activar la campanita, dejar un like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.